Alergia, neumonía, así como cortaduras, son las principales enfermedades y riesgos que corren algunos acopiadores del reciclaje debido a la falta de uso de su equipo de protección. De neumonía, por el polvo de muchos materiales que están guardados en la bodega y lógicamente eso afecta lo que son los pulmones. Esto porque muchos de ellos tal vez no están usando la mascarilla, por más que uno insista en que el personal maneje todos sus equipos personales y de trabajo para que puedan laborar, no cumplen con estos requisitos y pues siempre va a haber ciertas personas que se lleguen a enfermar. También pueden haber, como por ejemplo ahorita que cuando hay manipulación de lo que es el vidrio y puede haber alguna cortadura y lógicamente eso puede cortarse e infectarse esa herida. Y lo peor que también cuando manipulan lo que son las jeringas usadas y lógicamente no sabemos qué persona usó, puede ser una persona que tenga sida, otro tipo de enfermedades y lógicamente pues se puede enfermar la persona que está haciendo el acopio de estos materiales ya sea en la calle o en una empresa de reciclaje. Si usaran los equipos lógicamente no les va a pasar nada porque están protegidos. Aquí el detalle está que el personal no todos quieren utilizar todo lo que son sus cascos, sus botas, su mascarilla, sus guantes. Todos deberían de andar equipados, preparados para cualquier tipo de eventualidad porque no sabemos cómo vamos a encontrar el material. Así que yo creo que por eso la empresa tiene que tener una persona encargada de higiene y seguridad y por eso tiene que darle seguimiento al personal para evitar lo que son accidentes y enfermedades que tengan que ver lógicamente con su trabajo de día a día. Entre los materiales que más se acopian están el cartón y botellas plásticas. El material que más se acopia te puedo decir que es el cartón y las botellas plásticas, lo que más producimos nosotros los nicaragüenses. Pero lo que más es rentable, digamos, es el papel, aluminio y chatarra. Pero lo que más se produce es las botellas plásticas y el cartón. Noticias 12, Darlen Tellez.